Vamos a ver inferiores de AFA, imágenes inferiores de AFA de Colón y Vélez. Bueno, cancha número 8 del predio Zabalero, Colón con Vélez, las muy buenas inferiores de Vélez. Colón ganó dos partidos, empató uno y perdió tres, cosechó siete unidades frente a los del Fortín. Acá jugaron las menores, las divisiones menores, este es el partido de séptima, donde ganaba Colón por un tanto contra cero y le dio vuelta Vélez, lo terminó ganando dos tantos contra uno, el gol Zabalero lo hizo su número 9, Alan Montero, ahí fue expulsado la ardilla Brian Pérez, el chico de San Javier. La octava terminó dos tantos contra dos tantos iguales, dos a dos, Blas López y Mauro Sosa, y la novena, sobre la hora, en la última jugada, ganó Colón un tanto contra cero con el gol de Marcelo Hurtado. En Buenos Aires, la cuarta división, gran victoria, con dos goles de Mariano Liruzo, que fue en Otas en un par de jornadas, y Manuel Casado, Chico Casado, ganó la cuarta tres tantos contra uno. La quinta división, estaban palo a palo y la terminó perdiendo, ganó Vélez tres tantos contra dos. Y la sexta, catastrófica derrota, cayó goleado por cinco tantos contra cero, ¿eh? Frente al Vélez Sango. De todas maneras, no corre riesgo. No corre riesgo, ¿eh? No corre riesgo, ¿eh? Hasta ahora está clasificado, bien, muy buenas las actuaciones de las divisiones menores. Lástima la séptima, que tres fechas seguidas creo que las tres menores venían ganando. Muy bien, pero en este partido contra Vélez, los chicos del equipo de Miriam Arredondo, hicieron todo lo posible para llegar a la igualdad, pero no pudieron, y Vélez se llevó los tres puntos. Bueno, vamos a venir a escuchar a Marcos Voltarell. Marcos Voltarell, el stopper, el número seis, el chico que proviene de Crespo, Entre Ríos, del club Unión de Crespo, es una de las nuevas incorporaciones. Hay que estar bien atento siempre, hay que jugar en el offside, hay que saber salir, hay que saber cuándo quedarse, todo, hay que estar todo el día atento, 100% atento. Marcos, ¿hace cuánto que estás en Colón? Este año, mi primer año. ¿Sí? ¿De dónde provenís? De Crespo, Entre Ríos, de Unión de Crespo. ¿Contento de estar acá? Sí, sí, una experiencia muy linda, vivo acá en casa de fútbol, está muy bueno, tenés todo acá. ¿Te tratan muy bien tus compañeros? Sí, es como mi casa, es como mi casa, son todos mis amigos. ¿Esperabas que se te iba a dar un año así, tan positivo? No, no, no pensé que iba a llegar y iba a poder jugar, no. Matías Miguel, un buen jugador, y le saqué el puesto. Le da las ganas, ¿no?, como para ir creciendo en lo personal. Sí, sí, está buenísimo, te dan la oportunidad y hay que saber aprovecharla. ¿Y qué pensás ahora para este segundo semestre? Porque seguramente ustedes van a entrar en la Copa Campeonato, que va a ser mucho más difícil. Hay que tratar de clasificar segundo, porque ahora puntero no creo que lleguemos, pero después pelear arriba, pelear con los más grandes. Levantó mucho la séptima, ¿no? Sí, sí, me dijeron que el año pasado estaba bastante bajo el nivel. Y este año la pretemporada ayudó mucho y subimos a salir adelante y bueno. Estás viviendo un sueño, ¿no? Se te cumple un sueño y estás dentro de ese sueño viviéndolo todavía. Sí, estar en un club grande, ¿quién no quiere? El sueño del pibe. ¿En tu puesto siempre jugaste en este puesto o de chico ya venías probando con otros lugares? No, jugué cuatro cuando empecé. Empecé hace poco, no, bueno, no hace poco, cuatro años capaz. Empecé a jugar cuatro, me pasaron de dos y ahora acá juego de seis, porque nos tenemos mejor con Leo. ¿Y dónde te sentís mejor? De seis, de seis me siento bien porque Leo es re seguro por la derecha. Igual nos podemos cambiar así en el partido, no hay problema. Bueno, ¿y algún ídolo que tengas que veas permanentemente y que vayas vos aprendiendo? Román, pero yo juego de central, así que... Y de central, piqué. Sí, señor. Piqué, Nelson, piqué. Está para picar algo. Sí, sí, ahora sí, con una cervecita, una cosita, sí. Unión Boca también jugaron en inferiores, buenos resultados, acóltate. Mieres instala negocios, únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe. Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos. Teléfono 0342 460 6510, San Jerónimo 7550. Buena actuación de los chicos rojiblancos. Las imágenes que estamos viendo en la tatenguita son las imágenes de la octava división, en donde todo iba tranquilo el primer tiempo, 0 a 0. Pero sobre el final del partido, en una ráfaga violenta de Boca, lo terminó ganando 4 a 0. Derrota de los pibes de la octava del equipo de Corcho Lerman, 4 a 0. La séptima, gran triunfo de la séptima del equipo de Alto Español. En la última jugada del partido, en el minuto 49, Ayrton Gómez, el exjugador de Esportivo Guadalupe, metió el gol para que Unión se quede con los tres puntos al ganar la Boca un tanto contra 0. Y la novena, que iba perdiendo 1 a 0, los más chiquitos, terminó 1 a 1 con el gol de Jerónimo Flores de penal. En Buenos Aires, en Casa Amarilla, la cuarta de Unión, otra gran victoria, ganó dos tantos contra 0 con el gol de Tecla Faría y el otro de Víctor Gómez Varas. La quinta división perdió 4 a 1, Unión perdió 4 a 1 con el gol de Jerónimo Felipe Lissi. Y la sexta división también se quedó con otra victoria importantísima, ganó Unión dos tantos contra 1 con el gol de Sebastián Parisi y Nahuel Barreto. Tres ganados, uno empatado, dos perdidos. Un momento de ver a escuchar a Ayrton Gómez de la séptima. Sí, el que hizo el gol de la victoria, el pibe que proviene de Esportivo Guadalupe. Motiva a jugar contra el equipo así, de este estilo, y la verdad que sí, motiva mucho. Ayrton, ¿venís de Esportivo Guadalupe? Sí, desde los cuatro años que estoy en Esportivo Guadalupe y llegué al club hace dos años, un año y medio, y me siento muy bien acá. Muy cómodo. Sí, la verdad muy cómodo, me tratan bien, y los mismos grupos y todo. ¿Es un sueño que se te cumple como jugador de ir progresando de un club de barrio a ir a una institución muy importante como la Unión? Sí, la verdad que son sueños que se van cumpliendo a poco. Mi mayor sueño es poder llegar a la primera Unión, pero se va construyendo todo eso día a día. ¿Y en qué posición jugás? En doble 5, 5 más adelantado. ¿Sabés con la pelota? Sí, eso trata. Bueno, ¿esa es tu posición natural? Sí, mi posición natural es doble 5. ¿Algún hilo, ídolo que tengas en ese puesto, que lo veas, que lo tomes como un espejo? Desde muy chico, mi ídolo fue André Iniesta. Ah, Iniesta. Sí. Casi nada, ¿eh? No, casi nada. La palabra del jugador de Unión. En el resto nos despedimos, nos encontramos con usted el martes que viene. Sí, señor, hasta la próxima. A partir de las 9 de la noche, para hacer nuevamente ese momento. ¡Gracias!